¡Hola! Sí, en mi primera ocasión fuimos invitados a Andalucía, Valle del Cauca para vivir la tercera edición de La Pata Trail. Acompáñenme kilómetro a kilómetro por este desafiante recorrido. Seguro querrán suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así podrán compartir con nosotros esta y muchas aventuras. ¡A divertirnos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy nos encontramos en la capital de la gelatina, en Andalucía, Valle del Cauca, en una edición más de La Pata Trail, organizada por el equipo Gelatinos. Hoy me estaré estrenando como camarógrafo oficial de Oquebola, así que averigüemos cómo nos va. ¿Listo? Contame, ¿cómo te sentís hoy? Excelente, vengo por Podium y soy juvenil a conocer Andalucía, su totalidad, las montañas, todo. Y pues a ganar, con la virtud de ganar. Excelente, motivados. Primera vez acá en La Pata Trail, motivados para el día de hoy. A ver si es una buena competencia. Pero no lo permite, representando acá el equipo, los mil runes de Zarzal. Mil runes de Zarzal, y con toda. Super, hoy motivados, con ganas de disfrutar esta montaña hoy en Andalucía. Y vamos con toda. ¿Y el doctor, qué está haciendo? No, con toda. Activos para Adale. Es la primera vez que venimos acá, pero pues a Adale con toda. Muy excelente de todo. ¿La primera vez que está por acá? Sí, claro. Primera vez en este evento. A la expectativa, parece un buen lugar para hacer este deporte. Tenemos mucha expectativa y a quedar ahí en un buen lugar. Con los activos preparados para esta competencia y para este desafío. Una gran emoción. Y por supuesto, agradecer al Grupo Gelatino por esta Pata Trail. Venimos para hacer podio. Si Dios quiere, si Dios nos lo permite. El entrenamiento ya está. Todo está. Y es muy difícil de correr. Y bueno, ya está una buena carrera. Bueno, buenos días para todos. Nos levantamos con pie derecho. Vamos a recorrer las montañas de nuestro municipio de Andalucía. Y motivando a mucha gente a que se vuelvan a hacer estos eventos siempre. Esto es lo que la juventud del municipio de Andalucía necesita y seguimos construyendo. Y seguimos construyendo. Y tú lo apreses en este papel, Ángel Jun. Ángel Jun. Así arrancábamos, entre un pelotón de corredores dispuestos a afrontar este nuevo desafío, con la intención de registrar cada kilómetro, cada reto que se nos presentara y a cada uno de los partícipes durante el recorrido. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de grabar y correr una carrera. Mucho menos este es el terreno que yo uso para correr. Mi único acercamiento y preparación para ello había sido solo desde la edición de los videos, por lo que debía adaptarme con sagacidad, pues el estrecho camino obligaba a hacer fila india con los demás corredores. Siguiendo el trazado del recorrido, zafándonos de cualquier enredo que se nos presente, encontrábamos nuestro primer repecho. Vamos, Ángel, vamos. Vamos, Ángel, vamos. Vamos, Ángel Jun. 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 junto al grupo de corredores con los que me encontraba, hasta conectar nuevamente con el recorrido y sus vainas. Ahora que nos encontrábamos al interior de la montaña, debíamos trepar, ya sea andando o anclándonos a cualquier punto de apoyo a nuestra disposición, pues no debíamos permitir que la gravedad hiciera de las suyas. ¿Cómo vamos? Bien, 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 dura. Bien, 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 pero iba. Trepar, buscar e imaginar la cumbre era lo único que rondaba por nuestras mentes. Muy buena, muy buena la ruta. ¿Qué ha dicho la gente que ha pasado por aquí? No, bueno, que está ahorita, se sabe. ¿Sí, sí? Sí. Pega unas caídas ahí. Unas palabritas. Bien, muy chévere, está durísima, pero bueno, la estamos disfrutando. Gracias. No le hace un honor al nombre, oye, hay que meterle la pata. Sebrao. Con un paisaje hermoso a nuestras espaldas, llegábamos a la cima, felices y ansiosos por continuar. Con este nuevo descenso marcábamos la mitad del recorrido, debíamos tener cuidado y tomar un aire si era necesario, pues aún nos quedaba camino por recorrer. Bueno, ya va siendo hora de la mitad del recorrido. Bueno, ya va siendo hora de un poquito de alimentación, porque llevamos bastante ratico aquí moviéndonos. Y qué mejor que con una gelatina de pata de vaca, propia de acá del municipio de Andalucía, esta es perfecta para acabar la carrera. Aunque debía grabar solo lo esencial, debido a la batería limitada, no podía contenerme, pues salíamos de un embrollo a otro. Y yo, innovando en desafiantes terrenos, solo por tener tomas perfectas. Bueno, acabo de sentir pánico, ya tuvimos un problema por allá con las baterías y que se me cayera la cámara era terrible. Esta sí no tengo forma de reponerla tan fácil como las baterías. Afortunadamente la encontré y aquí continuamos, ya no queda mucha batería, voy a intentar ahorrar y ahí vamos. ¿Cómo es, amigo? ¿Qué bien? ¿Cómo contenerme de grabar ante tal configuración de la naturaleza? Caminos entre piedras, raíces, árboles y más desafíos que la carrera no paraba de ofrecer. Y todos, por supuesto, afrontándolos con la mejor actitud. Gracias, espectacular por la invitación. Maravillosa carrera, loma de todos. Los invito para la próxima de todos. ¡Hable! Ya no falta nada. ¿Ya, ya? ¿Cuánto llevamos aquí? Tres kilómetros para los de ocho. ¿Tres? Sí, ya estamos ahí cerquita, pero vamos bien. ¿Qué más? Ocho por allá. ¿Derecho? Sí. Yo creo que es lo mejor. Adiós. Adiós. Menos de tres kilómetros faltaban, pero la batería ya era escasa. En cualquier momento, la cámara dejaría de grabar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿15K? Sí, 15. Muy duro. Por ahí vamos. Por aquí derecho los de ocho, 15 por allá. Uy, ¿cómo así? ¿Entonces esa rampa para nosotros? Sí, un poquito. Ahora allí ya descuelga. Lo que queda después de esta larga subida, ya es un descenso de lo mismo que subieron al principio. Sí, sí, ya acabamos todo lo duro. Ya coronaron. ¿Qué andan haciendo? Un entrenamiento de bomberos forestales. Ya andan en tenis y no toman. No duros. Oh, estoy muerto, estoy muerto. Las piernas reventadas. La ruta muy dura. Pero bueno, de eso se trata. Sacar fuerzas. Adelante. Tocó usar el teléfono, pero la cámara podría llegar a prender si lo intentaba. Al menos, sería fantástico para registrar la llegada a Meta. Vea, capturando los momentos. Sí, ya terminó. Sí, vea, terminé de distancia 15K, horas 9, no lo sé. Mira, buscaba a mi esposa que viene haciendo la ruta de 15 también. Muy duro, muy duro. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que siempre es lo que nos gusta sufrir. Hala de campeón. Lo siento más sueldo. Y encendió. No quedaba nada. Solo un 3%. Debía correr lo más rápido posible para alcanzar a grabar mi llegada. Bueno, ahora ya con batería, se graba de nuevo. Qué aprendizajes y qué emoción de lo logrado. Él es que te atleta, pero hoy el servicio lo llamó y dijo, tiene que grabar a Oqueola. ¿Cómo vivió la carrera hoy? Excelente, mi amigo. Es mi segunda competencia en este cuento del tren. Y nada, aquí estamos. Dispuestos para la próxima. Una gran carrera. Muy bien. Espectacular. Todos. Te recomiendo. Para el próximo año aquí me van a tener. Muy buena organización. Muy buena hidratación. Excelentes paisajes. Es muy recomendada. Una carrera demasiado excelente. Muy buena, con muchas lomas. Pero gracias a Ayala, pues, el gusto de mi nada. Excelente. Muy tenis. A la mamá por la narquilla. Sigue llegando. Muy chévere. Gracias a Ayala. Gracias a Ayala. Gracias a Ayala. Gracias a Ayala. Y a la cais. Con parte de la carrera. ¡Vamos por mí! ¡Vamos por mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más te gustó? Los descensos. El evento. Mucha técnica. Bueno, me gustó que estuvo muy mixto el terreno. Estuvieron buenas subidas, buenas bajajetas. El intermedio estuvo bueno y el remate también. Estuvo muy interesante la carrera. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es César López. Pertenezco al Club Deportivo Fundación Berta Sánchez. Soy de Sevilla. He vivido muchas experiencias corriendo trail, pero esta fue de locos. Estoy hundidísimo. Estamos la gestión de la premiación del compañero. Que quedó tercero, gracias a Dios. Pero muy buena. Muy buena la logística. Muy bueno todo. La verdad que sí. Muchas gracias. Creo que ha sido la medalla más sufrida. He ganado caídas, rasguños. Muy sufrido. Pero una experiencia muy gratificante. Más que una medalla, unas fotos. Es como superarnos cada vez más lo que nosotros nos proponemos. Para los que quieren ocupar, esto se sufre horrible. A mitad de camino dice, ¿pa' qué vine? ¿Para qué vine? ¿A dónde? ¿Esto después le dejan todas las alegrías y las ganancias del mundo? ¡Chao! ¡Oh, qué bola! Les agradecemos por vernos hasta el final. Escríbenos en Facebook, Twitter o Instagram. Deja tu comentario o comparte el video en redes sociales con tus amigos. Además, suscríbete al canal si no lo has hecho. No le cuesta nada y con eso nos ayudas para seguir promoviendo la práctica del deporte. Visítanos también en ohquebola.com. El deporte como a vos te gusta.